El Consejo Nacional Electoral informó sobre la actual situación de las tres empresas que brindarán el servicio de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP, donde se dio a conocer que la empresa MSA, el contrato se firmará por parte del CNE hasta que entregue la garantía de cumplimiento y proceder a enviarlo a la presidencia para su firma. En tanto, la empresa ITG ya firmó contrato y la garantía fue presentada a la unidad de compras. Este contrato fue remitido el viernes 10 de septiembre al despacho de la consejera electoral Ana Paola Hall. Mientras, el Consorcio Comunicaciones Globales y Data SIS ya legalizó su estatus jurídico en instrumento público y registrado en la Cámara de Comercio y hasta hoy martes enviaron el documento protocolizado. La garantía está en trámite y el contrato está pendiente de firma. Por su parte, la empresa Smartmatic, que brindará el sistema biométrico y elector de huellas, aún hace falta certificación de adjudicación. Estos impases impiden que el proceso electoral avance para echar a andar a buen ritmo el cronograma electoral.